Hola mis roedores, ¿cómo os va? No, he bromado a todos. Digo lo de roedores para que no lo sepas, porque en el vídeo anterior dije las ratas realmente no me gustan tanto, aunque los roedores sí, me encantan. Y muchos habéis empezado a decir, cristal, soy tu roedor, y me ha hecho mucha gracia. Por eso le he dicho, vamos a petar esto, más chula que nada, con una flecha. ¿Quién ha roto unos cristales con una flecha? Que me lo diga. Vale, para esto no, para esto tengo el hacha mejor. Pues bueno, como no lo había dicho, estamos en una nueva partidita de Sky Wars en la que tengo una mierda de equipación, como podéis ver. Y no tengo ni espacio, no, vale, vale, pico mejor que el hacha para pegar. Vale, vale, no, es que ya lo tengo todo controlado. O sea, plan B, porque él ha sido intentar equiparme bien y tener algo, pero no. Plan B, picarle el ojo a la gente cuando venga a atacarme, ¿qué os parece? Les voy a picar el ojo, así que vamos a... Eh, no, no. Bueno, iba a decir, vamos a intentar ir al centro rapidito para ser los primeros, pero me da que no, porque este no me va a dejar. Vete para allá. ¿O quieres ser el primero que use mi pico en tu ojo? Creo que sí va a querer ser el primero, eh. Como te pille de lado, te juro que te tiro, eh. Ni se te ocurra venir. Yo estoy vigilando a este también, porque está por ahí. Uy, vamos a disimular. A ver si no me ha visto. A ver si lo tiramos. No, me da que cae en su isla, mala suerte. Pero, a ver... Eh, y eso... ¡Oh, Dios mío! O sea, lo he tirado en el aire cuando ha intentado saltar. Bien, 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 bien. Eh, vamos a intentar poner... Ya estoy viendo que viene el siguiente. Por Dios, me podrán dejar tranquila. Y hacer las cosas a mi ritmo, que no cuesta tanto. O sea, tú vete, ve mundo, ve mapa. Y déjame a mí. A ver si no me ve. Voy a... No, vale, si he roto esto, si está detrás, seguro que me ha visto... Eh, le acabo de ver como unos huevos o algo en la mano. Sí, sí, sí. Mira como has intentado tirarme, chaval. A mí me vas a tirar. No te lo crees ni tú. Eh, vale. Me voy a poner el hacha por aquí porque... La madera tengo que romperla para poder pasar. Porque este hombre, si no, no me va a dejar. Y este de aquí atrás... Pero a ver, señora. ¿Dónde va? Ahí parado en el centro. ¿Qué? Uy. Lo he matado con una bola de nieve. O sea, no lo he tirado ni nada. ¿Quién ha matado a alguien con una bola de nieve? Que me lo explique, por favor. Eh, no. Ah, tú no te vas a venir por aquí. Te lo estoy diciendo. Te lo rompo. Uy. No, 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 no. Me caeré todavía. Y verás tú. Voy a quitarte esto. Y como saltes me voy a reír poco. Uy, qué pena. Casi. Vale, vale. Te he visto la madera en la mano. Sí, tú come. Pero te he visto la madera en la mano. Y te voy a romper esto. Y verás tú. Cómo me salga. Y el mal de mal de no haber visto. No, por favor. Like. Por cómo he matado a ese hombre que le he quitado el bloque y ha caído. Así que antes de que se me olvide. Quiero mandar los saludos a Londra, Jorge Julio, Spike Igui, a Makoto Game y a Soledad Moroles. Vamos a intentar hacer el puente sin que nos maten. Perfecto. Vamos a revisar estos cofres. Porque es que de verdad que voy muy mal equipada en esta partida. Y así no creo yo que podamos hacer gran cosa. Este no lo han cogido aún. Así que vamos a petarlo. Sí, podría haber cogido el hacha. Lo sé. Y vale. Nuestro plan de picar a la gente en el ojo no ha funcionado. Porque al final hemos tirado a dos personas sin tocarla prácticamente. Porque una ha sido en el aire y la otra mientras intentaba hacer el puente. Pero bueno, ya tenemos espada. Así que dejemos los ojos de la gente tranquilo. No veo a nadie alrededor. Así que voy a intentar ir hacia el centro. Aunque solo queda una persona. ¿Dónde? Solo espero que no esté campeando. Bueno, solo espero eso. Y espero también de que no me estés echando para tirarme nada más llegar aquí a la isla. Que encima me quedo sin bloque. Lo estaba viendo venir. Pero nada. Solo ha sido uno. Mi bloque divino como el de vídeos anteriores. Pero todavía no está terminado. No pasa nada. Y vamos a intentar primero. Antes de buscar al hombre. Veo que por aquí tampoco es que esté. Vamos a intentar encontrar equipación. Vale, vale. Ya tengo casco. Y tengo los pantalones. Que me los pongo por aquí. Y ya solo me quedaría botas. Que aquí también hay. Oh, Dios mío. Lo estoy encontrando todo. Y me falta una pechera. Vale, aquí hay dos cofres. Y voy a ir al otro. Pero aquí hay dos. Así que voy a aprovecharlo. ¿Pechera? Nah, esta no me sirve. ¿Pechera? Sí, sí, sí. Aquí sí que hay pechera. Oh, Dios mío. Vale, ya estoy tan equipada. Que es que lo voy a matar telepáticamente. O sea, no puede ser. Se ha caído. Ha puesto fail. Increíble. Me lo he cargado telepáticamente. Así que ya sabes. Si te ha gustado el vídeo. Dígame y déjame un comentario. Adiós. Vivan los redores.